Nos encontramos en el ciclo de formación profesional básica de reforma y mantenimiento de edificios. Aquí aprendemos con los jóvenes lo que es tanto el manejo de herramientas de construcción como distinguir los diferentes materiales que nos vamos a encontrar cuando vayamos a realizar cualquier tipo de trabajo. Estos chavales se encuentran en el primer curso en el cual tenemos el módulo de albañilería, de guarnecido y lucido y de pavimentación exterior y urbanización. Como vemos, estamos en el módulo de albañilería ahora mismo. Están ellos aprendiendo lo que es las técnicas de colocación del ladrillo, la utilización del mortero. Empezamos con unas nociones básicas del replanteo, la realización de los diferentes tipos de mortero y la colocación de los diferentes materiales, en este caso ladrillo perforado y las diferentes trabas que tiene el mismo. En el módulo de guarnecido y el lucido lo que se aprende con estos alumnos es lo que es en sí el yeso, las terminaciones de yeso con perlita y en el módulo de pavimentación exterior y urbanización estos alumnos aprenden lo que es a la colocación de bordillos, solería de acerao, soleras de hormigón, pavimentaciones, diferentes tipos de pavimentaciones, colocación de adoquinado, etc. El segundo curso que está compuesto por el módulo de pintura y empapelado, falsos techos, reforma y mantenimiento y prevención de riesgos laborales. Estos tres módulos los realizan el segundo durante los dos primeros trimestres, teniendo el tercer trimestre para la FST, la FST que es la formación en centros de trabajo. Una vez que superan los dos primeros trimestres van a las prácticas, las prácticas las hacen en empresa y ven realmente cómo se trabaja en la calle. Aquí también para intentar que ellos cuando salgan a la calle no se vean un poquito desubicados, realizamos prácticas en el propio centro, es decir, realizamos tareas de mantenimiento. Si el centro necesita que se pinten varias zonas que se encuentran en mal estado, los alumnos de la formación profesional básica las pintan y así con ellos practican antes de salir a la calle. La vida laboral de ellos será en centros donde se dediquen al mantenimiento. Este mantenimiento consiste en cuando ellos trabajen en cualquier empresa de mantenimiento, sea en un hospital, en una urbanización, pues se dedican a hacer cualquier tipo de tarea, desde limpieza de arquetas, colocación de azulejos, cambio de una bombilla, temas eléctricos en general, etc. La salida profesional que tiene este ciclo es una vez que finalicen los alumnos en segundo curso y pueden acceder a un grado medio de esta familia de edificación o construcción o de otras familias diferentes. Una vez terminado el segundo también se le concede el título de la ESO. Si deciden insertarse en el mercado laboral, accederán como técnico en construcción, es decir, ayudante en la obra, pero tienen la posibilidad de acceder a un grado medio de esta misma familia o de otras familias.